Música Estamos con ustedes de nuevo, gracias por seguirnos Bueno, no hay un lugar en el mundo donde no hay un dominicano Antiguo y Barbuda no es la excepción Aquí está Manuel Melenciano, él es empresario del sector inmobiliario Y tiene residiendo allá desde el año 89 Bienvenido a uno más uno Gracias, gracias Cuéntenos un poquito de la isla Porque mucha gente probablemente nunca haya ido Nunca había ido Yo mismo supe de esa isla cuando me dijeron Que había una isla de oportunidades Y decidí en el 89 joven, de unos 24 años de edad Decidí partir ¿De dónde es usted? De Jaina ¿De Jaina? De Jaina ¿A qué se dedica? ¿Cuántos habitantes tiene? ¿Cuántos kilómetros cuadrados? 120 mil habitantes tiene Donde vemos 12 mil más o menos 12 mil dominicanos 10% de la población Sí, 10% de la población ¿Y qué hacen los dominicanos en Antigua y Barbuda? Normalmente hacen todo tipo de trabajo Principalmente la construcción Las mujeres, los salones de belleza Comésticos, ama de casa Pero Antigua es una isla muy pequeña Muy bonita Es una isla que pertenece a Inglaterra Una isla inglesa Ok Y donde ya tenemos muchas oportunidades El que quiere salir a superarse Es una isla que tiene 365 playas Tal vez más que tanto Y el turismo La extensión territorial ¿La recuerdas? No, realmente La isla es una pequeña Pero la idea que aquí siempre se ha manejado Es que los dominicanos emigran a estas Islas No solamente a Antigua y Barbuda Sino a otras Para usarla como puente Sí O casa de hospedaje Mientras llegan a otro destino Que es Nueva York Totalmente nunca me ha gustado otro lado He ido a Estados Unidos Pero, pero ¿Cuánto han llegado ahí Con ese propósito? Sí, algunos sí Pero me gusta más por la tranquilidad Hay mucha tranquilidad Sí, claro Hay muchos robos No, 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 realmente Tiempo se atrae, era muy diferente Ha cambiado un poquito Porque todo se ha transformado Pero no a esa delincuencia ¿Y cuáles son las empresas que usted tiene? Yo me dedico a la construcción Trabajo directamente Proyectos privados Con el gobierno Hago proyectos del gobierno Hacemos todo tipo de estructuras Que se necesiten allí en Antigua Principalmente casas económicas Casas económicas para la gente Con el gobierno Con el gobierno La paga del gobierno La integración ¿Cómo es? ¿Cómo es la apertura La actitud hacia los dominicanos? En Antigua y Barbuda En todos los sitios Está que los extranjeros Somos una persona Que nos mantienen Al más Uno tiene que tratar De ganárselo Y tratar de Es más difícil De los extranjeros Todo el tiempo Sí, claro Todo el tiempo Y más nosotros Porque tal vez No estamos en el caricón Pero tenemos Las conexiones Con el ministro Los ministros de allá La cual tratan siempre De velar por uno Siempre y cuando No vaya Los ministros Del propio gobierno Bueno, que es un gobierno Superalterno ¿Verdad? Porque en realidad Gran Bretaña Es quien Sí, claro Quien manda Sí, pero es Más o menos independiente Porque Antigua Pertenece a Inglaterra Pero es gobernado Por ministro Cada ministro Es representado El inglés es el idioma Sí, claro Y la representación consular O diplomática De República Dominicana Ya que hay Quien la asume Sí, tenemos La embajadora Dominicana Tenemos una consul La cual La consul La cual se Ha hecho un trabajo Ejemplar Se cosete Sí, se cosete Una señora Que hace un trabajo De folclórica Ha transformado Claro, ha transformado Bastante Con la ayuda A los dominicanos En la isla Y allá tenemos ¿Qué hacemos? Que tenemos Equipos De pelota La cual yo soy presidente Y De equipo de béisbol La pequeña liga De sotbol También soy presidente Actualmente Hacemos también Grupos Soy el presidente De la Del comité De la independencia Para celebrar la independencia Dominicana Siempre actuamos Y celebra ya Sí, claro, claro Y van a los dominicanos Sí, claro Sentía que se reúnen Más los dominicanos Se reúnen Ocho a diez mil dominicanos Casi mente todos De cinco mil Adelante ¿Y qué apoyo Necesitarían ustedes Del gobierno dominicano? Bueno, yo personalmente Tuve que hace cuatro años Donde me hicieron una entrevista Donde yo trataba Estaba gestionando Que llevaran El instituto Infotec Para la Para preparar Los dominicanos Muchos de ellos Que no tienen la capacidad ¿En qué tipo de trabajo? Hacer cursos vocacionales O sea, que se preparen En cualquier curso Que les interese Electricidad Las mujeres Repostería Belleza Y en ese entonces No lo pude conseguir Hace tres meses Decidí retomar El asunto Y fue donde el presidente La cual me reunió ¿Presidente de Antigua? De Antigua El ministro El primer ministro Porque hay ministro Y primer ministro El primer ministro Es el presidente Que viene siendo el presidente Y los ministros Son los secundarios Entonces cuando él me invitó Yo no sabía Que era con todos los ministros Era como el gabinete Cuando Él me dijo Que le llevara Todos los problemas Que afectan A la comunidad dominicana Y el primer problema Que yo le afecté Fue ese Que me gustaría Que llevara El curso de Infotec De una vez lo aprobó Y los casos de migración Que fueran un poquito Más flexibles Los permisos de trabajo Le expliqué Que necesitábamos La ayuda de un terreno Para jugar Equipos de softball O béisbol Para Todo lo aceptó Lo aceptó De una vez Entonces ahí mismo Encomendó al ministro De deporte Para que se encargara Que se comunicara Con las autoridades de acá Y hicieran todo Y después de tres meses Hace aproximadamente Un mes Me di cuenta Que ya la embajadora Vino acá Hicieron una entrevista Gracias a Dios Está todo allá Pero Yo fui que hice todo Y veo que Después que hago todo Como que Me tiran a un lado O sea que Todos los méritos Se los lleva una persona Pero lo están haciendo O sea ya El tema de la demanda De la capacitación A los dominicanos Y dominicanas Ya Va comenzar Va comenzar con Infotel Eso es una buena noticia Es buena noticia Me alegro bastante Pero yo Tengo años trabajando Tratando de conseguir Al final No, pero lo importante Que se haga Sí, sí, eso es menos Bueno Estábamos Le estaba insistiendo En esto Porque Rafael Santos Ayer estaba sentado ahí Justamente Ayer estaba sentado ahí Y entonces Sé que tiene mucho deseo Sí, claro, claro Y Infotel había anunciado Capacitación para la diáspora dominicana Que fue algo que a mí también me gustó Y votan allá ustedes Claro, claro Por los candidatos de aquí Sí Pero de esos 12.000 La mayoría Son adultos Sí Más o menos Un 40% Sí La mitad Y la mayoría mujeres O sea Un 40% Que están listos para votar Porque muchos Hay dominicanos que salen Y no se preocupan Por legalizarse Y hacer una cuanta ¿Esa comunidad Es vieja allá O es reciente? No, no Cuando yo fui en la 89 Había aproximadamente 1.500 dominicanos Poquísimo En el 89 Sí No había prácticamente Ahora es muy diferente Y el trato que reciben Esos dominicanos En esa iglesia El trato ¿Cómo le digo? Por eso era El interés mío Que llevar a Infotech Porque muchos No están preparados Con el idioma Qué trabajo Es el serial No están preparados Tienen que hacer Lo que sea ¿Qué es lo que sea? Construcción O sea El trabajo que le Y no pagan bien Ahí ustedes Sí, pagan bien Pero si Están preparados Pueden hacer otra cosa Claro Y el precio sería mejor Y tienen mejores Posiciones ¿Y están organizados Allá los dominicanos? O sea ¿Tienen conciencia De grupo? ¿O cada quien por su lado? No Hay grupos Por ejemplo Grupo deportivo Grupo cristiano Pero En tema de demandas sociales Por ejemplo No Para eso ¿Pero están documentados O indocumentados? Sí, sí, sí No documentados Una gran mayoría Porque el gobierno Hice una En forma de una amistía Para la persona Que esté ilegal Con un bajo costo Puede actualizarse Todo documento 10, 20 años Con menos de 10 dólares Menos de 100 dólares Bueno Que sea el éxito A ustedes allá Y a la comunidad dominicana Que sepa que tenemos Compatriotas En mucha parte del mundo Incluyen estas ciclistas Que son poco visitadas Pero que forman parte Del Caribe También quería soltarle A las autoridades Si podrían ayudar Ya que el gobierno de allá Nos asignó un terreno Para los jóvenes Para el deporte Tenemos el terreno Pero necesitaríamos Tal vez que nos puedan ayudar No sé Con la preparación Del play Ayuda La misión diplomática De canalizar eso Porque nosotros Como dominicano Podemos hacer También que la gente Aporte algo Nosotros Hacemos la mano de obra Y localmente Hacemos los trabajos Pero se necesita Más que eso Claro Bueno Hay que agradecerle La presencia A Manuel Melenciano Empresario dominicano Jainero Jainero Él es de Jaina Jaina Y aquí emigró Emigró Y ha progresado En antigua Barbuda Gracias A usted Por venir Y a ustedes Amigas Amigos televidentes Terminamos el viernes Y terminamos la semana Ahí viene un fin de semana Que hay que aprovecharlo Para reflexionar También para divertirse Y descansar Pero recuérdense Que el lunes Estaremos aquí de nuevo En otra entrega De este Que es su telediario Uno más uno Y les invitamos A que nos acompañen El lunes Cójanlo suave El fin de semana Todavía hay COVID Recuérdense de eso Y además En algunos lugares Se ha pronosticado Que va a llover Hay que tener Mucho cuidado A los que van a viajar Hacia pueblos Del interior O del interior Para acá Así es Porque las lluvias Están ahí Buen fin de semana Hasta el lunes Con un día Que va a llover Y es Que va a haber